Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la grasa visceral. Sí, lo que tenemos aquí en el abdomen, en mucha abundancia, la mayoría de las ocasiones, la mayoría de la gente, la mayoría de los hombres sobre todo. Mucha grasa visceral, hay que ver cuáles son los riesgos, cómo poder solucionarlo. Bueno, la grasa, a veces en eso nos amparamos, ¿no? Que dice que es necesaria para las funciones de nuestro organismo. Que tiene un papel importante en la regulación de muchas de las hormonas. Bueno, pero el cuerpo también puede producirlo, ¿eh? No es necesario estar ingiriendo tanta grasa. La que necesite al cuerpo la va a producir, la va a metabolizar, la va a originar, sin problema. Por eso, tener un porcentaje de grasa, pues está bien, pero debe ser muy pequeño. ¿Es imprescindible? Sí, también. Igual, en cantidad muy pequeña. Es decir, necesitamos lo que se conoce como grasa esencial. Esencial, que es la grasa mínima que necesita tu cuerpo para proteger tus órganos, tus nervios, tu cerebro. Los porcentajes, bien, aquí la realidad, ¿no? 3 al 4% en hombres, 9 al 10% en mujeres. Sí, son los porcentajes básicos, ¿no? Son mínimos. Claro, tenemos porcentajes óptimos que son un poco más arriba. Pero bueno, ya estamos platicando de que si no estamos ingiriendo suficiente grasa, el cuerpo la produce. No hay problema. No toda la grasa que tenemos en nuestro cuerpo, entremos al tema. No toda la grasa que tenemos en el cuerpo es igual, ni tiene la misma función. Segundo, de la acumulemos, y cuál sea su composición, pues tenemos diferentes tipos de grasa. Tenemos la grasa intramuscular. Es la grasa que encontramos entre las fibras musculares. Este porcentaje de grasa es insignificante en comparación con los otros tipos, vamos a platicar cuáles. Pero sí tiene un papel en la obesidad, ya que se ha observado que un excesivo acúmulo de esta grasa que ocurre en la obesidad, pues ralentiza la pérdida de peso. Especialmente, pues, si no se realiza ninguna clase de ejercicio. Esta grasa, pues, se puede decir que se quema fácilmente si se hace ejercicio, se practica deporte. De ahí tenemos también la grasa subcutánea, que es la que se encuentra debajo de la piel. Es la que representa generalmente el mayor porcentaje de grasa en nuestro cuerpo. Sí se considera que es más fácil de eliminar y menos peligrosa que la grasa visceral. Les vamos a platicar. Vamos llegando al punto. La grasa visceral, pues, es la que se acumula en el interior, en la cavidad abdominal y, por lo tanto, alrededor de los órganos. La grasa, pues, es la grasa que no se ve, es la más peligrosa porque produce lo que se llama lipotoxicidad, que consiste en que cuando la grasa se acumula, se producen sustancias derivadas de la grasa que interfieren con el buen funcionamiento de los órganos internos, sobre todo del órgano afectado. Incluso favorecen o provocan, sería la palabra, incluso provocan un estado de inflamación crónica. En el órgano, donde esté ahí, son varios, pues, son varios los órganos que están inflamados. Lo cual sabemos que si uno no está inflamado, a la larga, pues, puede producir un desorden celular, una neoplasia, un tumor, un cáncer. Está inflamado constantemente, pues, está quejándose. Está diciendo que algo está mal y, pues, habrá que atenderlo, pero una buena medida es controlar la grasa. Porque la grasa visceral, o sea, la que están las vísceras, en las tripas, aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, o sea, que tienen que ver con el corazón y con la circulación sanguínea. Y también diabetes, ¿sí? Diabetes. En nuestro país, dos terceras partes de los adultos, dos terceras partes de los adultos, tenemos lo que comúnmente llamamos panza cervecera. Claro, en algunos casos, efectivamente, la cerveza pudiera tener parte de la culpa. Pero, vamos a estadísticas, en un tanto por ciento de la población, pues, vemos que no toda la gente le gusta la bebida, ¿no? Entonces, la razón principal se debe a otra serie de factores. Nomás se dice así, panza, chelera o cervecera, pero no es la causa únicamente, ¿no? Parcialmente. La clave se encuentra en la forma del cuerpo que tenemos cada uno de nosotros. Y esta forma, dada la manera en que almacenamos la grasa, pues puede depender de la genética y las hormonas. Vamos a ver por qué. Con el paso de los años, muchos de nosotros comenzamos a acumular grasa, o sea, un tejido adiposo, en el abdomen, alrededor de la cintura. A esta condición, pues, se le denomina obesidad central. Así se le denomina, obesidad central. Este proceso puede comenzar desde los 30 años, pero ya se hace evidente entre los 35 y los 40. Esto se debe a que la acumulación de grasas no ocurre en cualquier parte del cuerpo, sino en las zonas específicamente determinadas por la acción de las hormonas sexuales. En los hombres, la testosterona, la hormona masculina, es la que promueve el depósito preferencial de las grasas en el tejido subcutáneo de la parte superior y media del abdomen, o sea, la cintura. Así también en la cavidad abdominal. En menor proporción, claro, alrededor de los hombros, de la espalda. Eso hace que el cuerpo tome una forma de manzana, obesidad central, así se le denomina. En las mujeres, los estrógenos, las hormonas femeninas, hacen que las grasas se acumulen en los senos, la parte baja del abdomen, y sobre todo en la zona de los glúteos y la parte lateral de los muslos. De modo que el cuerpo femenino adquiere forma de pera, o sea, es una obesidad periférica. Regresemos a la obesidad central, porque ese es el problema, ¿no? Bueno, la grasa visceral en nosotros los hombres va a ocupar un importante espacio en nuestro organismo, que va desde el tórax hasta la pelvis. Precisamente por esa ubicación, puede afectar nuestros órganos vitales que están en ese espacio, ¿no? En el abdomen. Puede afectar el estómago, el esófago también, los intestinos, el páncreas, la vesícula, el vaso. Además, también parte del sistema urinario. Sí, están en esta zona, por lo que el exceso de grasa se acaba convirtiendo en una carga para su funcionamiento. De ahí que se le llame también grasa visceral. Están las vísceras. Ahí se ubica, se asienta, se localiza. La cuestión es esta, ¿no? Ese tipo de obesidad. Las células del tejido adiposo, lo que llaman adipocitos, son las células del tejido adiposo, producen grandes cantidades de unas hormonas especiales que se llaman adipocinas. Estas hormonas adipocinas tienden a alterar el metabolismo del cuerpo y tienen efectos negativos. De una parte, estas hormonas alteran la manera en que el organismo procesa las grasas simples, o sea, los lípidos, e inducen el incremento en la sangre de estas grasas, pero especialmente de ciertos lípidos. Se entrañece con el esterol malo que fácilmente se va a depositar en las paredes de las arterias. Entonces, estos lípidos van a ser inductores de aterosclerosis y van a ser también aterogénicos, o sea, va a disminuir el diámetro de los conductos sanguíneos, pero también puede provocar que se generen taponamientos, ¿no? ¿Sí? Taponamientos de grasa. Por eso es importante que no estemos tolerando, consintiendo la grasa visceral. por otra parte, este tipo de hormonas especiales, las adipocinas, hacen que los tejidos de nuestro organismo sean menos sensibles a la acción de la insulina. Es la hormona responsable de la utilización adecuada de la glucosa, azúcar, para producir energía. entonces, las adipocinas hacen que los tejidos del organismo sean menos sensibles a la acción de la insulina. Esta alteración, pues, se denomina resistencia a la insulina o prediabetes, o sea, predispone al desarrollo de la diabetes. Asimismo, pues, la obesidad visceral se ha asociado también con alteraciones endocrinas. O sea, que, en especial en lo que se refiere a la dinámica propia del cortisol, la hormona del crecimiento y los esteroides sexuales. O sea, va haciendo alteraciones que a la larga a las personas con obesidad visceral pues desarrollan un trastorno del metabolismo que se denomina síndrome metabólico. Son varias cosas en un síndrome. Varios sistemas se ven ya afectados. Varias funciones, varios órganos se comprometen en una situación que así se denomina trastorno del metabolismo denominado síndrome metabólico. Entonces, ya hay una presencia conjunta de puede ser hiperglucemia, o sea, exceso de glucosa en la sangre, dislipidemia, exceso de lípidos en la sangre, aterosclerosis, lo que decíamos, ateromas, tapones, hipertensión arterial. También, pues ya incluso diabetes tipo 2. por eso es importante no llegar a este punto, porque el síndrome metabólico va a aumentar notablemente el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, o sea, del corazón y los vasos sanguíneos. En particular, infarto cardíaco, derrames, trombosis cerebrales, y puede haber muerte súbita por paro cardíaco. Entonces, los individuos con obesidad visceral y además portadores de las características clínicas del síndrome metabólico van a presentar habitualmente todas las alteraciones hormonales que se presentan en la vejez. Esto es aunado, ¿eh? Aparece esta condición que se determina envejecimiento prematuro. O sea, la persona se va a ver de más edad con más maltrato. ¿Sí? Envejecimiento prematuro. Se ve viejo antes de tiempo, sencillamente. Y es triste, ¿no? Porque, infortunadamente, estos cambios negativos del metabolismo y el mismo síndrome metabólico van progresando, van avanzando de manera silenciosa, o sea, sin síntomas y a través de muchos años, ¿eh? Y a menudo su primera manifestación de que está presente ya síndrome metabólico es una complicación grave, como un infarto, una trombosis cerebral, por ejemplo. Bueno, la obesidad central, pues la podemos identificar fácilmente, no sus consecuencias. Es sencillo, ¿no? Saber si tengo obesidad central. Sí, midiéndonos, ¿verdad? Con un metro de esas que usan las personas de modistería, de costura, flexible, ¿no? Se rodea la cintura justo debajo del ombligo y el perímetro abdominal no debe de medir más de 90 centímetros en los hombres y 80 en las mujeres, repito, no debe medir el perímetro abdominal más de 90 centímetros en los hombres y 80 centímetros en las mujeres. Ya si hay cifras más altas, pues indican que hay obesidad central. Sobre esto tenemos que trabajar. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando pues acerca de la obesidad visceral, ¿no? Obesidad central. O sea, tener grasa en las vísceras. Ya vimos que pues sí, definitivamente puede ser peligroso, ¿no? Porque da pie al síndrome metabólico y ya vemos que se va progresando sin avisar, ¿no? Va pasando el tiempo y no nos damos cuenta, pero cuando nos damos cuenta es por una complicación grave, una complicación como un infarto, una trombosis cerebral, por ejemplo. Pero bueno, hay que atenderla desde antes, ¿no? Ya sabemos las consecuencias de no resolver, de no atender la obesidad. Pues la información es basta, ¿no? Sabemos que tenemos que estar pendiente. sobre todo, pues, utilizar los recursos apropiados en su momento idóneo, utilizar suplementos muy importante. Así podemos prevenir, ¿no? Estar adelantándonos antes que suceda algo, ¿no? y se nota que ya la cintura está bastante crecida, bastante barriga, bueno, pues hay que empezar a buscar nuestras soluciones. Hay combinaciones buenas, ¿no? Ornitina, por ejemplo, con picolinato de cromo, o sea, es importante un aminoácido junto con un oligoelemento. La ornitina es bastante ventajosa porque interviene en el metabolismo de las grasas, o sea, favorece la producción de factores anabólicos, como la hormona de crecimiento o la insulina, favorecen, ¿no? Que se produzcan. También la ornitina interviene en la síntesis de colágeno, o sea, va acelerando, primero acelera, la reparación del daño celular, de las cicatrices, o sea, mejora la piel, ¿no? Para que la persona no tenga ese aspecto envejecido prematuramente. Para eso lo utilizamos, para ir por la fortalección también del sistema inmunológico, ¿sí? Porque la presencia de ornitina en el organismo ayuda a reforzar procesos de cicatrización, de cerrar heridas, de reemplazar las células dañadas, es bien importante, ¿no? Reemplazar las células dañadas. Entonces, uno se recupera rápido, de manera muy eficaz, de las infecciones generalizadas. O sea, sí, funciona bastante bien, ¿no? Tenemos que utilizar ornitina y a veces también tenemos que mezclar o utilizar lo que es epicolinato, ¿no? La gente lo utiliza desde hace mucho tiempo para ayudar a reducir el peso, para disminuir la cantidad de graso corporal. Y también se considera, ¿no?, que este producto, o el elemento, suprime, o sea, epicolinato de cromo, suprime el apetito, estimula la producción de calor corporal, así es, aumenta el gasto energético para quemar rápido la grasa, ¿no? Y esto contribuye a la pérdida de peso. Sí, es lo que hace. Por eso los combinamos, ¿no? Ya combinados hacen una unión que potencializa los efectos que se desean, ¿no? Por ejemplo, reduce los deseos de azúcar, de carbohidrato, y luego suprime el apetito bajando el nivel de ansiedad, que la gente es luego lo que le pasa, ¿no? Por eso hay tanta falla cuando tienen propósitos para hacer mejoras dietéticas de que la ansiedad los vence, ¿no? Además, se utiliza esta combinación para hacer mejoras en la calidad de vida en la gente que ya tiene diabetes. Reduce el colesterol malo, buenísimo eso, ¿no? Porque estar reduciéndolo, entonces los riesgos se van volviendo más tenues, ¿no? Sencillamente, hasta que desaparece el riesgo. El picante de cromo es buena ayuda, ¿no? Buena ayuda en el control del azúcar en la sangre. En las personas con prediabetes estamos platicando hace un momento o con diabetes tipo 1, tipo 2. Entonces, bueno, para tener incluso estados emocionales, ¿eh? A veces la persona tiene estados emocionales que lo hacen, que coma bastante, ¿no? Le dan un apetito que no puede satisfacer, un apetito compulsivo, ¿no? De querer comer y comer y comer como si fuera una solución a sus problemas, a su preocupación, pero bueno, de pronto no puede frenar, no puede parar, pero utilizando este recurso, ornitina con picolinato de cromo, sí, logra bastante ventaja, sobre todo porque no se está acumulando la grasa, ¿no? Y entonces, pues podemos utilizar con toda confianza este recurso, estas combinaciones de suplemento. Bien, está con otro Gregorio que nos platique más acerca de esta combinación de estos suplementos para ver las ventajas que podemos obtener si los tenemos a la mano y los estamos consumiendo de manera esporádica cuando se ofrezca. Adelante, Gregorio, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Claro que sí, maestro. Este suplemento que es el picolinato de cromo con ornitina, bueno, pues está dirigido para todas aquellas personas que tienen problemas precisamente metabólicos. es decir que el picolinato de cromo nos puede ayudar al metabolismo sobre todo de carbohidratos, de grasas y también de proteínas por lo cual es importante que en la dieta que nosotros vayamos a realizar pues incluyamos este suplemento precisamente para que la pérdida de peso sea en grasa y no sea en músculo ya que necesitamos tener un metabolismo adecuado para ayudar a tener energía al cuerpo para ayudar al metabolismo y sobre todo también para apoyar al cuerpo para su desintoxicación en este caso por ejemplo el aminoácido ornitina nos favorece la desintoxicación del hígado pero también a su vez nos apoya a la regeneración ya que es precursor de algunos nutrientes que ayudan a la regeneración hepática por lo tanto el picolinato de cromo con aminoácido ornitina pues nos va a ayudar a tener una mayor vitalidad hay que recordar que en la antigüedad en nuestra medicina tradicional el hígado era un órgano muy importante de mantener saludable ya que este bueno pues era la fuente de energía y de vitalidad entonces el aminoácido ornitina nos ayuda a la desintoxicación de la sangre y nos favorece la salud hepática también nos ayuda a tener una buena función en nuestros órganos sexuales y también nos ayuda a fortalecer el cerebro también el picolinato de cromo tiene mucho que ver por eso la combinación por ejemplo el picolinato de cromo va a ayudar a que haya más triptófano otro aminoácido en el cerebro que es un precursor de la serotonina aquellos le llaman también el químico de la felicidad porque la serotonina pues nos ayuda a mantenernos pues sin depresión a mantenernos alegres entonces muy importante esta combinación para aquellas personas que desean pues favorecer la desintoxicación de su organismo y de tener energía personas con diabetes por ejemplo con diabetes tipo 2 en la cual el paciente ya no está produciendo suficiente insulina o la insulina que produce pues no le es fácil para asimilar a su cuerpo entonces el picolinato de cromo nos ayuda porque ayuda a mejorar la sensibilidad de las células para recibir la acción de la insulina por lo tanto también nos va a ayudar a aquellas personas que padecen de diabetes y que también padecen de obesidad sobre todo en personas mayores con un metabolismo muy lento por lo cual es necesario para contrastar todos los efectos que conlleva el padecer de diabetes como por ejemplo la sed excesiva el orinar constantemente en la noche el exceso de apetito el cansancio la visión borrosa son algunos de los síntomas que se producen las personas que padecen de diabetes tipo 2 y bueno el picolinato de cromo es excelente para atender este tipo de diabetes y bueno también ayuda a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos por lo tanto también se conoce al picolinato de cromo como un suplemento ideal para regular la presión arterial también ayuda y beneficia para producir grasas buenas producir las malas y producir grasas buenas la pérdida ósea en mujeres por ejemplo aquellas damas que están pasando por su climaterio en donde sus huesos se van fragilizando personas que padecen osteopenia que son propensas a la osteoporosis pues tienen que incluir el picolinato de cromo con ornitina para ayudar a prevenir la pérdida de calcio en los huesos para ayudar a fortalecerlos y bueno pues toma este picolinato de cromo también para apoyar la función cerebral la función ósea y la función hepática gracias maestro bien vamos al corte regresamos bien estamos hablando de la obesidad ¿no? esa obesidad abdominal visceral bueno hay muchos problemas que estamos enumerando para que de esta manera uno pues no se confíe ¿no? si es difícil controlar el apetito en ese tipo de obesidad se deteriora el sistema cardiovascular porque aumenta colesterol malo aumenta la presión aumentan los riesgos de lesiones en los huesos en los músculos en las articulaciones bueno vamos a atender eso estamos aquí a su disposición listos para elaborar sus fórmulas bien no se le olvide proporcionar un correo cuando usted solicite una fórmula para que se le mande ese mismo correo una vez que ya se elaboró la fórmula le llegue pronto bien nuestra fórmula que elaboramos fórmula magistral que elaboramos en el curso del programa lo colocamos directamente colocamos la fórmula directamente en una página para que ahí usted encuentre la fórmula tenga disponible incluso pueda reenviar a alguien que necesite alguna fórmula o bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su hogar hasta su casa si sin costo adicional conviene encargarla también por la página bien la página para que la visite la dirección es la siguiente www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx bien recuerdo que puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo bajo del ángel si twitter arroba la voz guión bajo del ángel o por facebook el ángel de tu salud méxico le recordamos que este programa tiene repetición a las 9 de la noche por internet la página para escuchar la repetición a las 9 de la noche es www.lavozdelangeldetusalud.mx www.lavozdelangeldetusalud.mx bien vamos a mencionar a nuestros patrocinadores tienda en ecatepec de reciente apertura avenida vía morelos número 46 en san cristóbal ecatepec frente al laboratorio salud digna y estación del mexibus estación san cristóbal de la línea amarilla no se confunda en ecatepec de morelos estado de méxico el teléfono anotamos 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 atención de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde en tezcoco tiene autorizado en tezcoco nicolás bravo 214 primer piso colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle y a una cuadra de la catedral en tezcoco estado de méxico está frente a copel anotamos el número telefónico para informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tiende en la villa la villa en la ciudad de méxico claro calle Garrido número 203 entre calzada de guadalupe calle juan diego a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación de metrobús estación Garrido y a una cuadra de la estación en el metro estación villa basílica teléfono 55 15 49 00 61 55 15 49 00 61 tienen el pasaje catedral ciudad de méxico república de guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador centro histórico ciudad de méxico atrás de la catedral atrás de la catedral teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 metro que queda cerca metro zócalo tienda en chalco chalco es estado de méxico avenida cuauctemo número 36 entre calle riva palacio y calle palma frente al banco hsbc charco de días cuba rubias estado de méxico al teléfono anotamos 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda autorizada en naucalpan san bartolo naucalpan estado de méxico avenida gustavo baz número 4a en san bartolo naucalpan estado de méxico frente al salón de eventos flamingos anotamos el teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 naucalpan san bartolo naucalpan estado de méxico bien continuamos vamos a elaborar ya nuestra fórmula para obesidad visceral o cuando hay grasa visceral lo mismo no bien en este caso pues la cintura si se vuelve realmente más ancha que las caderas en los hombres puede provocar la pérdida de masa muscular empeora la libido y puede desencadenar el aumento de peso del tipo femenino es decir en los muslos en el pecho se puede deteriorar el sistema cardiovascular porque aumenta el colesterol ese colesterol malo aumenta la presión hay hipertensión aumentan los riesgos de lesiones en el sistema musculoesquelético si se daña el cartílago si llega a faltar tanto golpeteo se inflaman las rodillas duelen bastante las articulaciones sobre todo pues va a ser difícil controlar el apetito pero por eso estamos utilizando este recurso de ornitina con picoliento que es para eso para controlar el apetito bien la fórmula entonces vamos anotando utilizamos alga espiralis meriloto parra rosa mosqueta acitrón de chilillo trébola amarillo nuevamente espiralis meriloto parra rosa mosqueta acitrón de chilillo trébola amarillo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso bien ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos avena con lecitina de soya chitosan con droitina ornitina con picolinato de cromo nuevamente avena con lecitina de soya chitosan con droitina ornitina con picolinato de cromo de estas cápsulas tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento antes de cada alimento una de cada una de estas cápsulas bien ahora vamos a vamos a utilizar un suplemento adicional que es para sistema inmune pero en este caso también para la persona que gusta pues eliminar ya este tipo de obesidad central visceral utilizamos entonces el elixir que contiene clorofila espirulina y pasto de trigo clorofila espirulina y pasto de trigo la clave 1810 clave 1810 se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día al levantarse un vasito dosificador antes de acostarse un vasito dosificador se toma diariamente bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica así que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días buenos días con quien tengo el gusto si la fórmula la quiero para para Manuel es mi esposo si pero quien habla Carolina Carolina bien entonces para tu esposo que edad tiene él tiene 62 años 62 años cuanto pesa 78 78 kilos su estatura más o menos como unos 72 aquí está muy alto si bueno que le sucede mire este va muchas veces al baño si si él tiene diabetes y tiene en sus piernas tiene como manchas negras como moradas como si se hubiera golpeado si comprendo piernas y lo en sus tobillos también se le adormece en sus manos a veces dice que no las puede mover no la siente si le duele mucho la nuca le duele mucho la espalda también porque como siempre está manejando dice que le duele mucho le duele en sus hombros ¿qué más? dice que le duele a veces también todos sus cuerpos o sea sus huesos todos sus cuerpos sí y luego también este que no me dijo este ah pues que también a veces va al baño también le dije ¿verdad? que vamos a decir al baño sí va varias veces al baño ah y luego le agarra mucho agotamiento agotamiento también bueno sí se agota mucho bien lo notamos entonces los hombros también también hombros brazos espalda eso es todo sí ya lo notamos bueno vamos a hacer la fórmula utilizamos tehuasteco palo de sopilote también lágrimas de San Pedro tronadora vergonzosa abrojo amarillo fue lo siguiente tehuasteco palo de sopilote lágrimas de San Pedro tronadora vergonzosa abrojo amarillo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor lo tienen que tomar antes de cada alimento antes de cada alimento ahora cápsulas crisantelo con taurina gemen de trigo con vitamina E aceite de cocodrilo utilizamos también tamarindo malabar fue así entonces crisantelo con taurina gemen de trigo con vitamina E aceite de cocodrilo tamarindo malabar estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien habla buenos días con la señora margarita hernández bien margarita adelante te escucho este mire sabe que quería decir así a favor de dame una una fórmula es que ya hace tiempo de que padezco mucho sabe que de de insomnio y tengo sabe que este otro se me ha alterado un poquito la presión de desgaste en mis cervicales y este como se llama y gastritis y también de mi columna unas hernias en la columna si problemas en la columna que tipo de problemas este tengo dos hernias en la columna ah hernias si ajá que edad tienes 66 años cuanto pesas 69 y tu estatura unos 157 bueno eso es todo si si bueno entonces vamos a controlar el insomnio vamos a buscar que la persona descansa se recupere pronto no se fragilice tanto de sus huesos de su columna bueno entonces vamos anotando utilizamos teotomy sería la primera planta bueno es un compuesto bien entonces utilizamos hierba del pasmo utilizamos palo santo pata de cabra yorozóchil san nicolás san nicolás del monte otra más cabezona de río bueno la fórmula fue así otomí hierba del pasmo palo santo pata de cabra yorozóchil san nicolás del monte cabezona de río mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento después de cada alimento ahora suplementos utilizamos los siguientes utilizamos faseolamina utilizamos también melatonina licopeno también glucosamina bueno mencionamos otra vez faseolamina melatonina licopeno glucosamina estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con adriana bien adriana adelante te escucho si le comentaba que tengo ahorita problema de hipertensión y hipertensión alta y pues obvio sobrepeso sobrepeso si que mas nada mas bueno que edad tienes 54 tu peso 105 105 105 105 y tu estatura 167 167 bueno entonces hacemos la fórmula no te preocupes bueno entonces vamos haciendo nuestra fórmula utilizamos lo siguiente utilizamos palo de jilote acahual utilizamos regalicia salvia dulce secapalo hierba del ángel fue lo siguiente palo de jilote acahual regalicia salvia dulce secapalo hierba del ángel mezclamos las plantas juntas por pachigual ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor lo tomas como agua de uso como agua de uso antes de comer varias veces en lugar de agua hay que estar tomando el té cápsulas ahora sí vamos con las cápsulas cetonas de frambuesa utilizamos también coenzima Q10 calderona con vitaminas y minerales gripasa con vitamina B2 fue así cetonas de frambuesa con vitamina B3 esa cetona de frambuesa va con vitamina B3 coenzima Q10 calderona con vitaminas y minerales y lipasa con vitamina B2 bueno pues de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento bien estuvimos platicando acerca de cómo atender esa obesidad no visceral pues sí porque la grasa visceral puede estar provocando cambios hormonales y puede provocar síndrome metabólico entonces vamos a tener cuidado con este tipo de obesidad que realmente se nota cuando cambian las proporciones del cuerpo o sea la cintura se vuelve notablemente más ancha que las caderas es lo que hay que tener mucho cuidado es una acumulación excesiva de grasa dentro de la cavidad abdominal y esto tiene que atenderse prontamente porque después vienen las consecuencias ¿no? que puede ser la diabetes que pueden ser pues problemas en la circulación problemas con el corazón pero pues aquí está la fórmula para que la aprovechemos ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Gregorio Rodríguez gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima explico una frase de Sócrates el secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en luchar contra lo viejo sino construir en lo nuevo hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación que estén muy bien conmigo conmigo que estén muy bien